Lectio Divina del Santo Evangelio de hoy viernes 9 de agosto del 2024 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, antes de iniciar la lectura orante del Evangelio que Dios nos regala en este día, pidamos la asistencia de su Espíritu Santo diciendo Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán, sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida congregación, en este momento de reflexión podemos destacar los siguientes puntos y confrontarlos con nuestra vida. Primero, Jesús les dice a los discípulos que quienes deseen seguirlo, deben renunciar a sí mismos y tomar su cruz. Es que el seguimiento a Cristo implica dejar nuestra voluntad a un lado y disponernos a aceptar la suya. Abandonar nuestros egoísmos, apegos, gustos y afectos. Seguir a Cristo implica cargar nuestras miserias, dificultades y sufrimientos de forma paciente. Es recorrer esta vida con la confianza y la esperanza de la vida eterna. Sabemos que a nadie le gusta sufrir, pero es algo inevitable. A todos nos toca vivir episodios dolorosos en nuestra vida. Puede que a algunos más que a otros. Por eso hoy Cristo nos llama a cargar con este sufrimiento y caminar a su lado en el cumplimiento de sus mandamientos. Preguntémonos, ¿he sido capaz de tomar mi cruz y seguir a Cristo? ¿Qué he dejado por él? Como último punto, Jesús anuncia su segunda venida a esta tierra, lo hará acompañado de sus ángeles y con el fin de dar a cada uno lo que merece. Cada una de nuestras obras serán valoradas por Cristo. Si hemos sido buenos, compasivos, serviciales, obedientes, si nos hemos acogido a su perdón, seremos premiados. Si por el contrario, nuestros actos han sido violentos, si hemos sido ambiciosos, egoístas, y no hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, seremos enviados al lugar del castigo. Hoy Jesús nos llama a examinar nuestras vidas, nos invita a mejorar en los aspectos que estemos fallando y a buscar más la gracia de Dios. Finalmente preguntémonos, ¿según mis obras, qué obtendré de Cristo? ¿Estaré realizando lo correcto? ¿Qué debo cambiar para obtener el premio de la vida eterna? Oremos. Amado Padre, te pido perdón por aquellas veces que te he buscado por conveniencia. Perdón si me he dedicado a buscar el beneficio de mi cuerpo y he descuidado mi alma. Te ruego, Señor, que me concedas una fe inacabable para que pueda permanecer en tus obras y conseguir el alimento para la vida eterna. Te lo pido por los méritos infinitos de la sagrada vida, pasión y muerte de tu Hijo Santísimo Jesucristo, nuestro Señor. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor en mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Hermanos, en este momento de la contemplación, escuchemos en silencio la voz de Dios en nuestro interior. Contemplar es abrir nuestro corazón y dejar que Dios obre. Dejémonos interpelar, consolar, conmover por la palabra de este día. En este último momento, estamos invitados a configurar nuestra vida con la persona de Cristo, a comprometernos a tomar las decisiones necesarias para vivir en sintonía con la palabra divina orada en este día. Mi compromiso para hoy es ser paciente ante las dificultades, enfermedades o contrariedades que tenga en este día. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu Evangelio. Ilumínanos, protégenos y bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir este preciado tiempo de oración con nosotros. Suplicamos a Dios que todas sus intenciones sean atendidas y sus vidas renovadas por la palabra divina. Recuerda apoyarnos comentando, dando me gusta y en especial compartiendo este video con tus contactos. Así podremos llegar a aquellas personas que más lo necesiten. Que tengas un viernes lleno de bendiciones. Te saluda tu hermano Daniel de tu canal, Madre del Rosario.